También, uy desde muy niño, desde como desde los 12 o 13 años. Como lo comentábamos, el peligro es inminente en este tipo de diversión, sin embargo el respeto a este medio de transporte debe ser máximo. Hay que andar siempre protegido, hay que usar guantes porque es lo primero, las manos lo primero que metes en una caída o algo. Y hay que tener mucho respeto a la moto, es lo más importante, siempre cuando te sientes que ya la dominas completamente y te sientes como muy acá, es cuando vas y te embarras, entonces hay que siempre tenerle el respeto, siempre guardarle ese miedito y esa cierta distancia para estar alerta. La práctica hace al maestro de eso, estamos seguros y el cantante sabe realizar dos o tres maniobras en este artefacto. Sí, allá tenía, pero bueno, los que son muy buenos para eso, tengo un tío allá, se llama Reynaldo González, le mando un saludo, que es buenísimo en las motos, es así, se avienta caballitos de un kilómetro y se avienta y todo. Yo apenas estoy ahí aprendiendo, me paro en el asiento y hago dos o tres cosillas locas. Más bien me gusta manejarla, andar transitando en ella, me gustan las motos deportivas, de todo tipo de motos, me gustan también las cuatrimotos. Desde su invención, las motocicletas fueron hechas especialmente para el sexo masculino, sin dejar de lado que es un arma para conquistar a las féminas gustosas de la adrenalina. Pero Raúl mejor utiliza otras técnicas que en este Día del Amor y la Amistad nos confiesa. No, no, para nada, yo creo que para conquistar a una chica lo único que se tiene que hacer es ser sincero, decir la verdad y decirle uno lo que siente siempre, ¿no?, y entregarse completo. Esta es una faceta más de uno de los cantantes más populares. Esto es lo que tú no sabías de Raúl Sandoval. Yo soy Carlos Girarte y que venga la...